El círculo del campo avanza, la visita, pelota filtrada, la tiene el hondureño Chirino va a entrar al aire, Chirino le pega Fantástico Ayala, el tiempista, como en sus buenos tiempos Tratando de borrar la mala imagen de los últimos partidos, Víctor Sensacional Ayala Aguas con este, Corán Viene el inglés Enfrenta a Dueñas Le rebotó la pelota a Dueñas No te preocupes, está en la banda Ahora avanza Tigre, cruza el medio campo por el centro, la tiene el chileno Vargas El chileno Vargas va solo, le va a pegar el chileno ¡Sacó un conejito! Pensé que iba a sacar la metralla, como nos tienen acostumbrados El chileno Vargas Pero al momento... ...que disparó, como que mordió y ahí le botó mal Que siempre procura el conjunto de Tigre, sino como lo hizo al principio Lanzar bases en largo para los votados La tiene Pizarro dentro del área de Taquito para el chileno Vargas ¡Muy bien, Toño Rodríguez, recuesta a su izquierda, no regala rebote! ¡Otro que se duele! Al zurdazo del chileno Vargas Va hacia el centro, Vargas abre bien para Durán, tiene espacio Durán, le hace la pasada al Chaca Durán, ceja para el Chaca, línea de fondo, centro peligroso, ¡el remate! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otoño, Toño Rodríguez! ¡Pepe Toño, el arquero de los lobos! Empieza a ser factor en un gran remate de cabeza Gran jugada y gran centro por parte del Chaca Rodríguez, Roberto Flores No, un atajador el de Toño Rodríguez, la verdad, el cabezazo como debía ser Abajo, donde le duelen a los arqueros No tiene mucho espacio, tiene que dejar con Carioca Carioca que he notado que no ha tenido tanto contacto hoy con la pelota Avanza Dueñas por el centro del campo, abre en el interior, por izquierda ¡El chileno Vargas! ¡Que le pega! ¡Le metió la pierna derecha! Y pasó apenas arriba del travesaño, pero este Vargas, pelota remotada por aquí ¡Ahora el arquero te ve! ¡Vale, la lana, salió, perdón! ¡2018, Diego Montaño, Mitocayo, está como árbitro! ¡El arquero de los lobos, el factor! ¡Porque siempre se lo mantendrán! ¡Nunca le cortan que el partido! ¡El inmediato dejan en cortito con el chileno Vargas, tres cuantas partes del campo! ¡Avanza por izquierda! ¡Dentro de la competencia! ¡Gizarra abre con el Chaca! ¡Le puede pegar el Chaca! ¡Le pega el Chaca, pelota remotada! ¡La sigue teniendo Guiñac! ¡Ganadorán se cruza muy bien Ando Cruz! ¡Quién salvó a Roberto Flores, que llegara el francés a mojar! A mí me parece que el árbitro se convirtió en un defensa de lobos, ¿eh? Porque me parece que ahí en la intención de ir y estar cerca de la jugada y Guiñac le está reclamando porque se le puso enfrente ¡Abrán González! ¡Españolete! ¡A segundo palo! ¡Buscan un recentro! ¡Se levantaba el inglés! ¡Pero con falta! ¡Y terminó soldado caído color amarillo, Víctor! ¡Algo está pasando que le están indicando al árbitro porque se lleva varias veces la mano al oído! ¡Abravar! ¡Le están indicando algo de lo que pasó ahorita en la jugada en que chocan! Aunque decía yo que le pegaba el más a Hugo allá en la parte trasera ¡Alguien metió la mano, eh! ¡Pues aquí están diciéndole que cheque algo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Van a marcarle penal, vas a ver! ¡Vamos a salvar! ¡La verdad que no nos dimos cuenta! ¡Se está tardando mucho, eh! ¡No era falta de lobos, eh! ¡Es el puño! ¡Ahí va el árbitro! ¡Vamos a ver qué dice Diego Montaño! ¡Ya la vio Diego Montaño! ¡Al manchón de penal! ¡Linque, linque! ¡Penal! ¡Y además tarjeta amarilla! ¡Gol! 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 ¡Rodríguez y el centro! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡La tocaba Vargas! ¡Gol! 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 ¡Gol!